Están muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a iniciar con un caso que, bueno, pues, sin duda llama muchísimo la atención. Esta mujer tiene 62 años y está embarazada. Muchas mujeres hemos decidido, sí, posponer la maternidad por diferentes motivos, pero este es ya un caso emblemático. Yolanda Fernández, desde España. Lina se encuentra perfecta en su octavo mes de embarazo. Se queja de que se le hinchan últimamente más las piernas, pero no ha dejado de hacer su vida normal. Y eso, a pesar de que será mamá con 62 años de edad. Se trata de la primera mujer sexagenaria en España que tendrá un bebé casi dos décadas después de haber pasado la menopausia. Como me entero de que las fecundaciones funcionan a partir de la menopausia y me pongo en contacto con una ginecóloga. Tengo a mi primer hijo con 52 años. Es una experiencia preciosa. Entonces quise repetir la experiencia para no dejar a Samuel solito por si me pasaba a mí algo o estas cosas. Y me fue imposible porque los ginecólogos consideraban que no era adecuado. Lo consiguió 10 años después de su primera fecundación in vitro. Su tesón por volver a ser mamá la llevó hasta un doctor en Madrid que estuvo dispuesto a realizar la técnica y cuyo nombre prefiere mantener en secreto. En cuanto a un ginecólogo que dice bueno pues vamos a hacer un intento si no tienes contraindicaciones médicas y tal te transfiero un embrión congelado que disminuye muchísimo las posibilidades a ver si hay suerte. Y tuve la gran suerte de sin ningún problema quedar embarazada. Y es que pese a que en España la legislación es muy ambigua respecto a la edad máxima para ser madre los especialistas en reproducción asistida ponen el límite en los 50 años. Guiarnos por la edad natural de menopausia de la mujer que no suele sobrepasar los 50 años y a partir de ese punto la mujer ya biológicamente no está dotada para tener una gestación porque a partir de ese momento la mujer ya tiene muchas complicaciones. Un embarazo a una edad más propia de ser abuela que madre que ha desatado la polémica en España sobre si se trata de un milagro o una irresponsabilidad. La esperanza de vida es larga pero éticamente no te queda una vida muy larga como para criar un hijo hasta su edad adulta si te quedas embarazada a los 62 años. Las críticas sin embargo no han frenado a esta médico gallega que asegura sentirse muy bien físicamente para criar a su nueva hija cuyo alumbramiento está previsto para mediados de octubre. Yo estoy haciendo una vida normal, no necesito una siesta especial ni nada, una vida normal. Estoy creando a mi hijo minusválido que da muchísimo trabajo porque es un niño dependiente 100%, a Samuel lo llevo todos los días y lo recojo del colegio, trabajo porque yo soy médico y voy a mi trabajo. En su casa ya tiene todo listo y preparado para recibir a la pequeña que se llamará Lina como ella y afronta sin miedo un futuro incierto. Por lo menos una garantía de 15-20 años yo considero que la tengo. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticieros Televisa.